¡Suscríbete al canal! No puedo entender por qué mi ángel me lastimó Yo confiaba en él y ahora él me defraudó Cuando te sientas triste, siempre estaré aquí para ti Si no encuentras el camino, yo te ayudaré a salir Y es que aunque el cielo se nuble y una lágrima moje Tu corazón siempre estaremos juntas Por siempre amigas, tú y yo Encontraremos la solución Permaneciendo unidas será mejor Siempre nuestra amistad será un escalón para subir más Las mejores amigas, a través de la lluvia un arco iris llegará Sigo sin entender cómo el amor puede desaparecer Es tan extraño todo que mi corazón quiere correr Espera no juzguemos, seguro aquí hay un error Percibo algo raro, no quiero que acabe mi ilusión Encontraremos la solución Permaneciendo unidas será mejor Siempre nuestra amistad será un escalón para subir más Las mejores amigas, a través de la lluvia un arco iris llegará ¡Feliz Aleluya!